El que estoy acá en la plaza, que soy placera, se cambió mucho mi vida. Para mejor, sí. Me siento muy contenta de estar acá. Estoy orgullosa del municipio. Para mí es importante porque la gente viene en familia, lo disfrutan, pasan una tarde con los chicos. Caminar, trotar, están los elementos de ejercicio. Está la cancha de tejo, la de tenis, la de básquet. Y gente que me ven a mí trabajando, se ponen a charlar, me saludan. La gente acá me conoce mucho, siempre me felicitan por el trabajo que estoy haciendo, una plaza. Soy una persona sencilla, humilde, trabajadora y bueno, todo lo que hago pongo todo de empeño para que se salga todo bien. Como me gustaría, como me recuerden, como la placera del Colón. Gracias. 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 Gracias.